Alguien aquí tiene que saber que hay cosas que no te salen al encuentro a menos que tú no avances. La señal de que se desate una tormenta en medio del mar es que tú estás avanzando. Cuando tú entiendes por qué es la tempestad, a ti no te preocupa la tempestad. Tú alabas por la razón de la tempestad. Cuando tú entiendes la causa del proceso de la prueba, tú no te afliges por la prueba. Tú celebras la causa de la prueba. Hay cosas que a ti no te van a llegar a menos que tú no te conviertas en un problema para el diablo. Pastora, es que yo siento como que el infierno entero me cayó arriba. Está bien, pero déjame explicarte la causa. Hay una unción demasiada poderosa sobre ti que pudre yugo si esa es. Ay, no, 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 dile a cinco personas, hay una causa. Es que ya yo no soy el mismo y esa es la causa. Dale fuerte, dime el nivel de la tormenta y yo te voy a decir hacia dónde es que Dios te está moviendo.